¿Tú te duermes fácil? Jamás Pero ven acá Yo me puse la billama pero fue para fingir Jamás muñeco Tú eres madrugador igual que yo El problema es que yo, la noche es A mí me encanta Pero hermano, no te jode nadie Nadie habla Nadie te ve Pero no te ve Pero cuidado No, yo ya no creo Pero ya nadie te ve Yo no sé cómo es pero aquí todo se ve Y aquí se ve más que ninguna parte Bueno, sí, es verdad Es mucho sismoso Me da igual, dices América De noche cualquiera puede entrar Con más facilidad Sin ser visto Amor, pero tú estás en esa mecánica Si hay camarita Si hay camarita Y un ring que suena, te bodiste Yo no porque suena en ring y todo Yo soy, yo soy, a mí me gusta la noche Me gusta la noche por la quietud Me gusta la noche porque me Porque me nada ¿Qué haces de madrugada? Ay, digo, juego Bueno, estudio un poco sometimes Ok Cuando estoy en escuela terminando college Pero bueno, eso es mentira Ya a esa hora no se estudia Pero me puedo organizar con cartas, no sé cuándo Y me gusta mucho jugar Escribir o jugar No, jugar palabras, o sea, hago crucigramas ¿Haces crucigramas? Yo soy muy bruto para eso Y entonces, eso me fascina También lo que hago es que, por ejemplo Me pongo a limpiar O hago cosas en la noche, me encanta Pero entonces amanecer todo está listo Claro, vive con tu hijo Ahí sí